hola a todos estamos en un nuevo vídeo de league of legend ranked game y va a ir top pero como no lo mangan todo y a rafa también y lo mangan todo y estoy con rafa que va a top y va a ir jungler no iba a ir a de carne pero bueno lo ven a el tío ese ha dicho de la premada que se sabía que me cago en el nesos su puta madre también pero este joven y yo las canciones tú no las está escuchando se escuchan de fondo apenas escucha es por si era escrito no a lo que hace con la de 7 el orimón y no tiene un bit line a los santa claus a los santa claus y 36 con cuando ya han esponado sabe ya voy mañana ah 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 el con más con bien la P ah que te pasa a ti ah 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 ahí tú Santa Claus ah aah tiempo lo que te reviento en uno más tonto porque no lo puedes que pone un guarder total visión en mi guard de 60 segundos yo le he bajado la mitad de la vida es que en plan no hago una mierda no hago una mierda hasta que sea nivel 2 a la nivel 2 yo no me engancho nunca pare la ropa o y escucha tú me escucha bien yo y la más fuerte pero como escucha fuerte normal normal pero toca la fuerte es que siempre me lo reconoce con menos audio hago santa claus yo que yo con el carb y 7 motivos yo casi que te cuenta primo ¡Bugati! ¡Curri, curri, curri! es la de carne estampanado pero el nil va bien tu naces santa claus me encanta mi carbo el que hace santa claus es el zingue pero el chetamil lo hace mentira en verdad el zingue se fue al carbo porque como se tiene que enganchar perseguido es una jodida voy a poner otra vez la canción que me motiva me motiva me pongo el santa claus y me mato todo con una espada larga ya lo es, es un mancazo como no es mecánico es que era un mecánico de entonces para que no lo sepa Rafa ha comprado el café mecánico es que cuando el mecánico quita manos porque y ya lo que tú te vayas a comprar el café mecánico debería haber salido la noticia en la 1 y ya yo no el pro kathik se ha comprado el mejor aspecto de dicho campeón y que es el único el mejor y único aspecto no creo que salga en otro mejor que el millo caffín 8 adiós mírame, mírame, corre, corre hago santa claus ya que yo estoy peleando vale que se han olvidado de mí y me he ido sabe este que es maravilloso se me ha olvidado guardé a dragón tío estaba hablando y se me ha pasado y por eso la de carrie ha muerto no estoy sento por ti Mickey Mouse Oh shah, tu tiene que pillar la Hydra a la primera o isha Maro, como carbo que soy me pillo la Hydra a la primera en vez de un Mazo helado o una Trinidad me pillo seguro la Hydra, que seguro es que el cargo con una trinidad haría poco que pone que más escudo que su puto madre y encima quita un huevo el nulu tiene comprado en la skin de los guardes no hay nada en serio la partida que seamos contra bots que está yo con la jeans el que estaba en mi línea tenía hostia me dije que lo he visto ahí me han contado trollo yo 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 que te han echado un minion seguro me han ganado el cací después me han ganado el puto G me iba a matar G y le hago ultima K en el que ahí joder por cierto el cací va para allá ¿de repepeto o de repepeto? el cací casi lo matas ahora me voy a poner otra canción porque esta ya canta oh que guapo el cosmao le había disparado a la kairi en la canija movió y había dejado como un rastro de babas pero en plan super finito en plan telaraña ¿sabes? ¿tú sabes que el cací está ciego, no? ¿cuál? esta, la caterina en un arbusto hace la habilidad esta que es un torbellino de de cuchillo así rápido y pasa el cací por al lado y lo ve y es el que en plan ¡soy ciego! ¡soy ciego! escucha ahí a... 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 no no que esta música es para el cargo tío o sea la mejor canción del mundo es... Barbie World, fantastic yo que hacer es Jarvan tío que aún no tengo mi última la mejor la que yo he hecho kill this bicho I like breath fast oh que fumado puta mosca me lo he comido todo que me vas a matar tu mañana Kairi tú puedes, toma ala 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 se ha hecho el cací entero a saltar el cací, lo he aparcado con la Q me he metido en el cubo, le he metido la última y se lo ha hecho pero te digo que es casi un viaje manco eh ya pero visha que no le dejamos hacer nada a ver, está que bonitima guau ¿tú ya no te coges al tari? yo no te viene de la leona me he enamorado de la leona no curarás a la polla yo no sé por qué me he cogido al cargo que no tenías más remedio no, al cargo directamente para arriba no sé por qué me lo cogí tío, me han hablado por Skype deja lo que es hermano cierto cierto yo lo dejo si quieres que haga si no es Obama con la bomba nuclear que me ha prometido opción que hace en la Kailin ha hecho la empujada al revés que se pobre que gilipollas y la ha hecho al revés yo que he pesado con la OJ y la ena a relax en CAF en aquí quería por mí NOL NOL vale, soy gilipollas ¿por qué? me quedé en plan bailando coge el cací me salta me hace la cuy uso el sello para escapar y tira los pinchitos y me muero no 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 si ah no 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 por ello última que me lloró firme a relajarse entrar por café con leche toma adiós es el jarbao el jarba no es polla no el jarba me voy a poner un podría empujar al otro pero no en otro plan ayudar y se terminó lo desconozco por favor dígamelo explíqueme qué es sin duda joder no no colombar de visión total malo por culo qué hace o escribir no es tonto hecha que ha tirado última en plan cuando nadie me dio un plan que tocaba un enemigo tiene que ser y gracias a mi se lo hace y se hace una triple gracias a mi y no sabe y no sabe enemigo desapareció el lleva a nuestro kill es que es un programmer un programmer dice lucky bastard bostrón todo va a charlie me susurro a manuel es ese hostia hostia o en ese tránsito corre pero porque ha sido corriendo yo que sé hubiese seguido corriendo te enganchaba los minions yo necesitaba pegarle el casillo es que lo había dejado con la mitad la vida mal hecho mal hecho es muy bien pero no pero no pero no carbo poco catarina matale no 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 pero no pero no si no 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 ahora me han dicho, ¿no? Ufff Yo es que me falta que el turno lo voy a matar, ¿no? ¿Qué te lo metí, tío? Pfff, ahí no ¿Qué ha dicho el bicho F? ¿Qué ha dicho el bicho F? ¿Qué ha dicho el bicho F? ¡Hala! ¡Toma! Este manca buena con los cacaos Con los pedales ¡Uy! Y lo mango La porra me dice que tiene suerte, ¿sabes? Ya no, madafaka pi en pi ¿Quién advierte? No he traído, ¿eh? No he traído, no he traído, ¿eh? No he traído, no he traído, no he traído ¿Te va la arier casi? No, ahí te van abajo o arriba Ya lo sé ¿O tú por qué no tienes la piedra de visión total, para hacerlos chepeen? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me harás fudo? No te voy a exponer, te lo haces a OP, ¿eh? Oí, lo tengo más at sense que tu, eh? Achoo... İMAGİNA Es...? Eh, tengo más atento que tu, eh...? 쪽-iino, tcoat- Shake-o, acumula... Tú tienes más defensa que yo, ahu. Mira, ala, ya no. Por tonto. Ah, ahora con eso no te voy. Me da 70 armaduras y 70 resistencia mágica, que op, pare. Me habrá metido el yo-yo, mira el yo-yo. Es yo-yo. Oh. Yo-yo! Yo-yo! Hijo de puta. Nos ha aparcado. Cómo corre el mamón. No, macho, la última. Y mira cómo corro yo-yo, yo corro más que tú-o. Yo voy pisando huevos. Oh, el proxifan, oh. Qué proxifan si la torre está rota. Me deje, oh. Ya sé que así. Hola, casi. Que viene el zorro, que viene el zorro. Que viene el zorro. La zorrilla. Oh, me engancha el cacif. LOL. 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 ALA! Green, el co-ro y el c-qu-hu. ALLEO. LA APARمكن. Nojiste el asiento. Asiento de morirme y me añade la aparcando, para que escape. Corri. Y no le da a nadie, oh, mancaso, mancaso... Y me mira muy chato... Para, para, nada... No da a nadie, y así va no veo. Es que no veo, es que yo nunca veo. ¿Qué pasó ahí? Fue yo improbando. ¿Habéis? Algún día, entonces compramos las botas, algún día. Algún día el maestro Yolio estará en top. Yo voy a salvar al Jarvan, y llego. Algún día llegaré Y se va, a ver, mi indigno con tu vida. Indigno. Indigno, mi indigno. Hola, Nunu. Hola, Leona. ¿Qué estás haciendo? Poner un guard y desvelarte. Oh, vamos a discepcionar casi. Oh. Tú ya la has discepcionado, ¿no? Lo ha mandado. Yo he discepcionado. Discepcionado, tío. La has abierto a un canal con la espada y ha empezado a sacarle los órganos. Básicamente. La has discepcionado. Tres, dos, uno. Un maestro Yolio. Un maestro Yolio. 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 Te cae ese, cabrón. ¡Qué bueno eso va! L'lilelelelelele. Eje, te agradeces. Nada, eso era por el pellez. ¡ında eso va! claro claro que sí rafa claro todos te creemos sure sure o sea es un fío de canonazo en plan gratuito que no es prediciable mentira orcas y solos ha escapado o te va a otro mundo te va la ari también bueno la ari no la ari va un poco más tarde a la fiesta el comao el comao y ya voy para allá voy para allá a mi ritmo pero voy el comao o tú quieres que la lia ya o motorreta huyoyo 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 huy he salvado a la a la catalina sabes yo rir chorván el maestro yo yo huy...! hijo de put esto es hercán a maile holaaaaa holaaaa holaaa holaaa ¡Hala, me cao en! Oh, que escapa y todo Oh, ¿qué me estás contando? Que escapa y todo ¿Qué me dices? Que es idiota Oh, vente, 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 a por el cosmo Oh, un blue gratis No, vente a la Kaelin, ¿no? Tarde, campeón No, se lo dejaba la Kaelin, no, a mí no me hace tanto No, no, me refiero por el cosmo, la tira última Mi torreta ya la defiende, el Jarvan, así que... No, yo no, yo voy pirullada por las botas, que corra menos que el Tato A mí me falta un poco para la Trinidad, ¿no? Comecheciendo a la Trinidad, mi inicia La solar Me falta... Ciento y pico dinero, me falta Yo corro más que tú, en verdad Mira, ¿qué te cojo? ¿Qué te cojo? Vente por aquí, por aquí, por aquí Vente, vente No voy, ahora Mira, no quiere dar la vuelta, o para que yo la adelante En serio, vamos Acaban de poner un guarajen que vamos a... a mil mejor Vamos a cogerlo por aquí, ¿no? Yo tengo última Nos lanzamos y la aliamos, la torreta es que aquí le quedan a en verdad Yo no No, no La cosa sería cargarse la torreta Me engancho a las heridas y me cargo la torreta No, no Te funden antes, no bastan que aún Yo hasta tengo más vida que tú ¡Brino! ¡Brino! ¡Mmm! No, ojalá Vamos a ir a bode y nos hacemos el colmo en uno Es que está guardado por aquí, por aquí, por aquí Que está guardado el río Nos van a ver los súbitos en seca, ¿no? No, 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 no nos ven Los estoy calculando ahí Vente, vente, que los pillamos los dos, que los pillamos los dos Corre, corre Los pillamos los dos Lo, 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 lo Tú no te es capaz Aquí, aquí, pero aquí, aquí Corre, corre, corre ¡Hala! El KS macho lleva Adiós Lo he echado a otro gordo ya Esto está guardeado, pero bueno Yo lo guardo también, ala, me indigno Y ahora el otro gordo Yo no, a por el fin Que es el macho, que es el macho O KS, o report Y yo creo que he pesado Eh, él con Mau, vale ¿No es tonto? Te voy a tomar, a ver ¡Dios! ¿Lo has visto? Yo no Tenía el bicho Excel Un por... El... Un viaje de vida, ¿no? El... ¿Cómo se llama ella? Me muero El Nuno El Nuno Tenía por lo menos un... Y yo, put... Y yo, me cago en la... En su puta madre Me ha tirado útil y me ha dejado listo para... Vale, se me ha minimizado porque se ha conectado a varios Me ha hablado Manue Y se me ha minimizado Me cago en su puta madre Y se ha parado de grabar Y ahora lo he tenido que poner de nuevo ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? Sí, se ha parado Y ahora lo he puesto no, pero vamos Que se ha parado durante... Dos segundos Esto es falso Ya Yo con la trinidad paseándome Ustedes no olduğu ¿Y se fue hecho no ocupado, boda? Oh, y un... Y, o... Que proveere or Okey... K vídeo, ooo Hmm... aaaaaaa dónde vas tú, afuera ¿os民? mira mira mi lo hago yo con mi vida ostia puta ¿qué maestro yo leo? muteate Dani que estoy grabando khao No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que eso de este yo te engancho va a salvarte y tú va y te tira otra vez que hay cosas que tiene de bomberos yo pensé mea una versatura ya me la hago y ya que si les quiero dejar la concha esa mierda y o rafa aquí uno versus uno me hago a la leona esa a la ari que diga digo al fin qué significa y cuándo qué es que ha dicho la ari bueno suponiendo que suponiendo que la haya dicho bien de dice cuándo supongo que todo eso sería se diría de otra forma más correcta no debería decirlo así si es lo que quiere decir claramente no sé que haya puesto una t en vez de una w que también puede ser que ya se haya equivocado carbo de mí ojo el mío el mío o que estoy uno versus uno y ya ojo el mío ojo el mío no podía aguantar más vale me llevó millones aguantando a mí me ha minimizado el lor por culpa de los que lo dejé conectar en Skype tío ojo el lor por culpa de los que me he salvado por la puto doble no tú sabes que no que me he salvado por la puto doble no y no me he salvado y no me he salvado adiós ay la Catalina ay la Catalina ay la Catalina me la juego con esta vida me la juego que te he motivado me la juego a tu neto me en tocado cabroni 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 ay maestro yo yo bueno hasta aquí el vídeo con lo que tengo Rafa hemos ganado al final ha salido bastante bien todo y venga dar la lección a gustar comentar es ranke y que pasa oh que ranke de isha y yo no isha ranke oh macho y like por el maestro yo yo adiós oh tú no te vas a despedir nunca Rafa el que que te despidas oh que quieres oh oh que te despidas oh que aún no he parado de grabar eh adiós isha a la gracia adiós